Saludos 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 Anímalo y... Mi cerveza lo que... Tive lluvia y chí... Mi corona lo que... Si yo si caí yo... Tabi ni shao... Su chini yu shao... Si yo si caí... Si yo si caí... Sabatien boke... Na cachuño na yo... Na ni yuña con yu... Zanda sabiyu no po... Si anímalo y... Tabi ni yu shao... Anímalo y... Se cubi ni yu shao... Y va un saludo... Para mi primo senovio López... Y para toda la familia López... Echale gana... Para el primazo Agustín Pérez... Y va un saludo... Nacanakoniso, kukwakubikonsayi Yuralondabi, indisaki que Yoyimishaon, si queyongayo Lo que no quita y sin amigo yo Y en cerveza lo que si yo si caí sin nada La kuni y yo ya o Y junto lo que yo no vayó Y acá que ya cuyo si Yo cuay un saludo, muchachuna paisanos Musicativa de California Yo cuay un saludo, muchachuna en año San Juan Piñas, San Jorge de Pijol